¿Aquí o una sobre y otra de otro lado? Ahí está. ¿Te gusta esta carta o te gusta más esta? Ponedos de acuerdo vosotros los dos. Porque los magos siempre hacen algo que a mí me gusta mucho, que es que mezclan mucho la baraja y sacan un as, otro as, otro as y cuatro ases. La reina. Bueno, el primer dos. A ver si sale. La gloria. O los ases, ¿eh? Es un juego de ases porque se llama el juego de los ases, pero yo le voy a hacer coladas más, ¿sí? Vamos allá. Improvisado. Bueno, pues sí. A ver. ¿Hay rotulador por ahí? ¿O rombos, rombos? La que tú quieras. ¿Tres de rombos? ¿Y quieren en este punto? Si a mí me da igual. No me canto. ¿Pero estás poniendo? No me veo. ¿La gloria sola o por allá? No me canto. 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 ¿Usted sabe eso? Seis más. Un cinco. Un cinco. ¿Pero? Bueno. Te voy a decir una cosa. ¿Te ayudo? No. Dale ahí a la primera. ¿Tú sabes lo que dicen? Es cierto que lo dicen. Que la habilidad del mago es decir siempre mira allí para hacer la trampa en el otro lado. Tan, 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 tan. Te voy a pedir ¿cómo te llamas? Perdona. ¿Cómo? Anne. Anne. ¿Tú sabes cuál es el masculino de mi nombre? Anne, vente para acá. Te pones un poquito, cuéntame. Te pones un poquito. Me quiere tocar la carta. ¿La carta? Pero si hay que hacer las trampas de ser el mago, todo ser el mago, ¿eh? Le digo que ahora lo ha tocado. Pondela. Ahora ya es toda la acompañada. La acompañada de ella. Ah, de ella. Es que bien lo va a pasar. Aquí se vienen las negras y entonces se vienen. ¿Y la han puesto cara arriba o cara abajo? Y la van a dejar cara arriba o sea de puta Y que sea no otra que el 9 de... Que debilidad, que debilidad, que debilidad Bueno, te voy a pedir ayuda... Corta Pero es todo, tiene que ser todo, venga todo Es un pantalón Perfecto, estamos todos Ahora, el número era... 3 Esa es la número 4 Se avienta exactamente igual que yo Un homenaje a aquellas personas que me han enseñado casi todo lo que sé Bien personalmente o bien a través del libro, de forma literaria, etc. Ese 10 va a ser casado por los reyes Bien Y he dicho lo que va a pasar A partir de ahora... Deja el 10 por ahí, más o menos la mitad Voy a cortar Si yo corto, ¿sabes dónde puede estar el 10 más o menos? Y si yo mezclo, pues menos, ¿no? Lo que yo quiera, pues yo quiero la 4 Bueno, es que si 4 no está aquí Ahí, voy a cortar Y ahora sí, de verdad, te voy a pedir que cortes por lo que tú quieras Corta por el punto donde te dé la gana Pero más bien ahí, perfecto Si yo dejo los reyes de lado a lado Yo puedo meter una carta entre los dos reyes ¿Por qué yo vivo de ellos? Y ahora me conozco y lo hago Así que Voy a coger los reyes Que se han separado Pero porque son cartones Y lo dado me da Y le da la luz y le da todo Y no se pueden juntar Y voy a poner los reyes De arriba hacia abajo No de lado a lado Que puedo meter cartas en medio No, no, no De arriba hacia abajo De arriba hacia abajo De arriba hacia abajo E igualmente, con este montón Lo he cortado De arriba hacia abajo Ya era milagroso que una carta Viaje entre los reyes Pero si encima Es el 10 de diamantes ¡Aplausos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De alguna forma influenciar para que pienses en un palo Hoy te has estado dudando Y esta Y esta Esta está dudando Y esta Esta también Y esta Sí, totalmente Ahí ¡Ay, ay, ay! Pero sólo para ti Sólo que la venga el resto Pero sólo tú eres el que tiene que recordarlo ¿Sí? Y ahora dime cuántas oportunidades tengo para adelantar la carta. ¿Cómo no soy así? Tres. Tres. ¡Jones! Digo, 31 años engañado, ¿sabes? Que tengo 31. ¡Bueno! Soy yo, que lo de 31 era informativo. ¡Bueno, una alegría! La dama de corazones. ¿Sí? Porque es la única carta que representa la pasión de la dama. Decía que si la pasión era levadera, sería como verla en todos lados. ¿Y si ves el dicho izquierdo? Pues ahí está. Ahí está. ¡Gran final de los finales! No, da igual. Ahí está. ¡Gran final de los finales! Rey de rombos, rey de rombos firmados. ¡Ahí está! ¡Buen費! ¡어요,ание! ¡We no nos maten mil en el que estéis felices! ¡Nos vemos! ¡Gracias!